Bienvenida Isabel Sánchez, autora del libro Cuidarnos. A la gran pregunta, un auténtico placer estar aquí contigo hablando de este libro y del liderazgo de Cuidadoso. Muchas gracias Ramón, gracias por invitarme a este espacio de diálogo que me hacía especial ilusión. Espero aprender mucho de ti en esta conversación, gracias. La motivación es muy mayor, yo también. Este es el espacio de aprendizaje. Entonces, por hablar un poco, que estamos hablando en detrás de la cámara. Has publicado el libro y te están llegando muchos mensajes y muchos comentarios de la necesidad de esto, de cuidarnos. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, quizá el libro del que vamos a hablar se llama Cuidarnos, pero tiene la prehistoria en otro libro, llamado Mujeres Bújula en un bosque de retos. Ese libro, primero, trataba de cómo mujeres de nuestro siglo están afrontando retos de nuestro siglo. Y uno de los retos, además de paz, educación, autoconocimiento, trascendencia, uno de los retos era cuidar. Y ya ahí emergía, no lo creemos el problema, sino la fascinante ambición que podemos tener por cuidarnos, tanto en la familia como en el trabajo, como cuidando el planeta. Pero se denominaba desafío porque tenemos que aprender a hacerlo sin morir en el intento o sin que mueran por el camino vínculos que tenemos. A veces, por cuidar el trabajo, descuidamos la familia y se ponía un poquito en plan, no sé, contradictorio, en plan oposición. Y bueno, pues ahí emergió la pregunta de, ¿es posible organizar las cosas para que cuidamos a los que amamos en todos los ámbitos? Hay un modo de estar en el mundo que sea cuidarnos, hay un modo de liderar que sea cuidadoso y esa ha sido la pregunta y veo que está en el corazón de mucha gente y todavía no tanto en la cabeza de mucha gente. Este es un poco, sería el tema del libro, cómo pensar, cómo organizar nuestras sociedades grandes o nuestras micro sociedades, llamémosla una organización, una familia, de modo que las personas florezcan, de modo que haya una fatiga proporcionada necesaria, pero no desproporcionada y que nos aniquile. Y cómo hacer de todo eso una fiesta. De eso va el nuevo libro y ahí es donde me gustaría apuntar. Me parece un buen apunte y un buen foco. Y antes empezamos hablando de liderazgo cuidadoso. Sé que a los dos nos interesa mucho y además he tenido la suerte de colaborar en tu libro y gracias por ese espacio. ¿Y qué entiendes por liderazgo cuidadoso? Creo que esta pregunta que te viene y seguro que la has tenido. ¿Qué entiendes por liderazgo cuidadoso? Pues la verdad Ramón, yo creo que voy entendiendo. Todavía no es un concepto que está verdaderamente acuñado, pero sí, me lo habéis enseñado a las personas con las que he dialogado para poder hacer el libro, sí que es un liderazgo que se apoya mucho en el concepto de servicio al otro. Es un liderazgo que tiene un gran fundamento ético, o sea, hay mucho de integridad, honestidad, de querer el bien del otro como si fuera mío. Este es el núcleo del liderazgo cuidadoso. Y es un liderazgo que fenomenológicamente pone a la persona en el centro de todo. Antes que la productividad, esto aún antes que es conceptual, porque luego en la práctica todo se va bastante junto, pero uno pone por delante la persona íntegra. No solo la puedo mirar como un empleado o un experto en este tema o un paciente si se trata de un médico, sino esta persona es alguien, alguien muy completo, con una serie de relaciones, con una serie de capacidades que puede desarrollar, también con unos límites con los que tengo que contar, porque parte de este cuidar es anticipar rupturas, o sea, crear dinámicas y espacios que no aboquen a la ruptura. Esta es una parte, quizá una parte más negativa, pero importante de lo que considero que podría ser liderazgo cuidadoso. La parte más bonita para mí es la de ese liderazgo que cuenta con el talento de todos y por lo tanto se detiene a descubrirlo, pone medios para desarrollarlo y luego lo goza, y lo goza en equipo. Creo que va por ahí, me parece, pero dime tú Ramón, porque llevas mucho tiempo trabajando en esto, lo que tú mismo me dijiste de Before Get y cómo trabaja este liderazgo colaborativo, creo que tiene mucho que ver con esto. Sí, fíjate, yo te cuento mi experiencia, pienso que lo has definido muy bien y además lo has conectado con un paseo que tenía con Juanma, con un colaborador, ¿no? Y paseando, le decía, es que pienso que esta manera de vivir, que es una manera de vivir, donde te esfuerzas en comprender al otro, donde te esfuerzas en conectar con el otro, en entender su potencial, el otro está haciendo el mismo esfuerzo y desde ahí nos juntamos para colaborar y asumir esos retos que ponen libre, esos retos sexuales, para dejar el reportar esto a la sociedad, es que va a llegar más bonita y en contra de vivir. Y al mismo tiempo la más eficiente. Y ahí es donde recalco siempre, no, ni de algo cuidadoso, es el más eficiente que existe. ¿Por qué? Porque a medio o largo plazo hay un alineamiento y una colaboración hacia un propósito común que te lleva a conseguir resultados totalmente que tiende a esa exponencialidad que también hablamos. ¿Por qué? Es el sufrimiento del principio de conocerte, de conocer al otro, de respetar sus límites, pero ver su potencial, de trabajar la mirada. Y saber decir, quiero fijarme en lo bello que tienes, el potencial que tienes, no en tus limitaciones, para eso le cubrimos a otro. Entonces, para mí eso es un liderazgo colaborativo innovador que nosotros trabajamos, que es durísimo. ¿Por qué? Porque requiere priorizar lo primero de todo, el instante y el cuidarnos. Y esto es lo que no venía de forma natural, pero sin embargo es lo más natural que podemos hacer. Efectivamente. También, no sé, Ramón, yo, escuchando a líderes, así como que me han parecido muy buenos, tanto por el resultado en sus organizaciones como por la mirada que tienen, efectivamente, también veía que hay un rasgo así común de estos líderes cuidadosos al priorizar a las personas es que consiguen muy bien aunar el propósito colectivo con el propósito individual. O sea, como ese engarzamiento está muy bueno. Hay una retroalimentación que hace un crecimiento exponencial maravilloso en la organización. También he visto que esa mirada más amplia hacia la persona, pues va descubriendo que, claro, creo yo, que estamos en el mundo, las dos patas que nos apoyan en el mundo y en nuestra sociedad y que nos hacen poder aportar y que nos hacen, en el fondo, ser humanos, es que tenemos un pie en el trabajo y otro pie en la familia. No los quiero poner como contrapuestos aquí, sino justamente que son ámbitos que continuamente se retroalimentan. Pero me parece que mientras en la familia se da toda la ley de la gratuidad y del exceso, en una familia te excedes, o sea, pues tú que eres papá de niños, seguro no te basta darles un beso, le das 100, 100. De esos 100, 99 ya serían como inútiles, ¿no? O si quieres, 75. En las organizaciones, claro, no podemos hacer eso, no somos ONG cuando se toque una empresa, no somos perdones que abro italiano, no son ONG. Pero sí tiene que haber un cierto exceso por las personas, un cierto exceso en el cuidado. Y eso se retroalimenta mucho sacándolo desde lo que digo en familia, lo llevo al trabajo, y cómo el trabajo me puede hacer una persona que desarrolla un montón de habilidades que yo luego revierto en la familia. A veces pienso que la sociedad nos aboca, por lo menos a una generación, a mirar mucho el trabajo y lo que aquí conseguimos. Y, bueno, tenemos que lograr esa integración de ámbitos que es una pura armonía, no es ya solo que estén balanceados, es que estén armónicos, que estén integrados, que el trabajo se me mire como persona, que no solamente soy un nómada, una monada, alguien aislado, sino que yo soy alguien, yo tengo relaciones. Y eso creo que tener eso en cuenta me parece que es parte de ese liderazgo cuidadoso. No sé qué opinas. Mi opinión, creo que además es un buen ejemplo en las ONGs, por entenderlo. Lo primero, estoy muy de acuerdo en el propósito y valores. Y yo insisto mucho en estas dos primeras partes, pero por un tema de que el propósito es, al final, para qué lo estamos haciendo. Y todo ser humano necesitamos tener un propósito más grande que nosotros. Para el desarrollo humano, para el crecimiento humano, como le queremos llamar, necesitamos ese propósito. Y después, unos valores que sirven para regular unos comportamientos en una organización. Y cuando tú eres capaz de poner los valores en cada conflicto y que decidan los valores, estás generando un espacio que nosotros llamamos un espacio donde ser. Esto es muy importante para empezar. Después hablabas de, una vez que tienes esto, no está reñido con los resultados. Pero cuando tú generas ese espacio, que al final a mí me gusta hallar, yo lo veo desde la humildad. Entonces, a mí me gusta llamarle el humus de la organización. Cuando tú generas el humus de la organización, entonces puedes empezar a potenciar las responsabilidades individuales. El problema es que si este humus no se da, si el propósito de los valores no están interiorizados, que no florecen. Puedes conseguir resultados, no te digo que no, pero no florecen. Estoy hablando del florecimiento. No florece porque no hay tierra para poder abonar y que crezca. Pero después, tiene la responsabilidad individual. Necesitamos poner mucho foco. Es decir, igual que tienes unos derechos, vas a tener unos deberes y obligaciones. Entonces, la responsabilidad individual, para mí, es muy importante entender que debemos de potenciar, aumentar la empatía y el pensamiento en grande. Como individuo. Desde ahí, si estás en una organización, nosotros trabajamos o con fundaciones o BNGs, o con grandes corporaciones. Unas necesitan profesionalizarte más y otras humanizarse más. Al final, lo que vamos a ir es a la fusión. Es igual que el personal, la persona y el profesional. Vamos a entender. Y hay una tendencia mucho más integral. Y un aprendizaje por vida, que es lo que tenemos que ya empezar a interiorizar. Pero siguiendo en esa parte, cuando tú dejas claro cuál es tu rol, tus funciones, en qué tienes que ser competente y cómo se te mide tu trabajo, estás comentando que la gente se pueda desarrollar. Y yo siempre digo que si quieres amar, te exijo que consigas ese resultado porque sé que estás capacitado para conseguirlo. Claro, en esa parte tenemos que tener unos objetivos, unas métricas, que nos lleven a conseguir ese resultado. Y cuando tú organizas la organización de esa manera, lo que me pasa es que lo que florece es la gente comprometida. Tal cual. Entonces, de repente, pues la gente que estaba menos comprometida consigo misma, no con nadie más, se puede sentir incómoda o un tanto por ciento que se va a desenganchar. Pues el bien mayor, no hay otra forma. Entonces, yo creo que esa parte de daño en ese liderazgo por valores, que he querido trabajar mucho tiempo, y eso es que ahí se creó el humo. Y ahora, los líderes tenemos que tener mucho puesto la mirada y con la mirada en resultados. Y esa combinación de ambos, que no es uno u otro, sino es ambos, es lo que se le pide al líder del siglo XXI. Es una feminidad, si queremos, muy integradora, muy cuidadosa, con una orientación a la acción. Y esto, eso es un humano íntegro. Tenemos que crear espacios y sostenerlos que se dé esto. Porque esto es lo importante ahora. Exacto. Ramonía, hoy escuchándote me acordaba que algo que ha salido mucho, sale en el libro, pero ha salido también en las conversaciones con líderes, y ha sido el autocuidado. El autocuidado. Imprescindible para cada cuidador. Pero al explorar un poco esta noción de autocuidado, sí que emergía, que es muy importante, un autocuidado, mucho más allá de dedicar un tiempo al reposo, a la evasión, al bienestar físico, al bienestar físico también, mucho más primario y, no sé, como originario, es lo que tú estás, o sea, para tener valores. Es como algo así, un autocuidado de mi integridad. Es un alimento del intelecto para ver cuál es el bien que yo quiero y por qué lo quiero, no hay que estar convencido de eso. Es un cuidado como una pasión, un gozo ético por conseguir eso que me parece un bien. Esto, si no hay ese gozo, si yo no tengo pasión en llegar a algo que para mí va a ser un bien, que puede ser, pues, que las demás personas florezcan. Ya esto es un bien deseable. Que no, digo que es autocuidado porque aparte de nutrirlo de algo intelectual, también hay que hacer ahí una criba muy grande de honestidad. porque es muy fácil querer que el otro florezca por motivos turbios o al menos un poquito desviados, ¿no? Y lo que tengo que querer es que florezca por él mismo. Aunque lógicamente eso revierte en mí, revierte en la organización, revierte en los resultados. Pero toda esta parte de tiempo de estudio, tiempo de reflexión, tiempo de pozo, honestidad para mirarme, como líder, aceptar todo lo bueno que tengo, el saber, de nuevas estas fortalezas. Pero también saber identificar los límites y compartirlos y ver dónde otros van a rellenar este hueco. Esto es importante. Claro, eso luego si quieres podemos hablar de espacios seguros para compartir los límites, Espacios psicológicamente seguros. Eso es muy importante porque, claro, si no somos capaces de manifestar la vulnerabilidad, el modo de cuidarnos queda muy limitado. Cuidar no es solo hacer florecer lo bueno, sino también sanar, reconducir, nutrir aquello que está un poquito más débil. Y eso tiene que darse a conocer y por lo tanto ser acogido con mucho respeto. Pero bueno, ya he dicho demasiados conceptos. Engánchame tú el que... Pero yo creo que lo has hecho. Me resulta sencillo porque al final has hablado de algo muy importante que es donde ahora está el foco para mí es espacios donde ser, espacios de seguridad, espacios donde ser. Yo antes decía liderazgo por valores y ahora digo no, no, hay que crear y sostener espacios donde ser, saber ser y saber hacer. Y hacerlo saber. Cuando te pones en esta mentalidad de crear y sostener esos espacios, da igual si la familia o el trabajo o cualquier lugar, requiere de esa integridad que estabas hablando y claro que requiere de estas limitaciones. No es el... Simplemente esas limitaciones de lo que otro ser humano o si no nos podemos para ir a pensar ya más en máquinas, nos van a ir cubriendo. Claro, esa es la aceptación máxima. Es como ser humano unas fortalezas y unas debilidades. Claro, cuando yo voy creando esos espacios lo que hace es que la gente quiere venir a desarrollarse de esa manera. Entonces, por eso, pienso que a día de hoy la figura de lo que es muy importante que empiezas a ser un diseñador de espacios. Esto puede ser desde algo tan concreto como ponerte una reunión de cuidados a la semana por si alguien quiere venir o cómo creas un espacio en una reunión al llegar donde generes una concentración porque se ve que cada uno va un poco a la tarde. Pensad en cómo diseñas eso para que se potencie y conseguir resultados que tiendan a la exponencialidad porque si no estamos fuera del siglo XXI. les tienen que tender a una exponencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más, tienes un estado natural, yo le llamo ley, ¿no? Un estado natural y palancas que activa. Cuantas más palancas puedas activar para ese objetivo común que puede ser el planeta que puede ser la energía que puede ser la educación que puede ser te das cuenta que más colaboración tienes que meter porque hay un propósito por ejemplo es una educación de calidad que en todo el mundo tenemos que meter. El espacio para que quepan los de un extremo y los de otro esta es la mirada de vida y esos espacios han de ser lugares que tiendan al cuidarnos entendiendo el cuidarnos como también el exigirnos resultados que no esperaban que podíamos conseguir porque eso como humano te dices ¡guau! Absolutamente. Y si no se queda cojo. Claro que sí. Lo que yo llamo buenismo. Sí, sí, sí. Sí, bueno pienso que todo eso es parte del florecimiento porque cuando es que todos florecemos a la vez al final no es solo un conjunto de plantas pequeñas es que se arma un bosque enorme se arma algún ecosistema que luego alimenta y da cobijo y crea como tú dices resultados inesperados. Esto es el mirada cuidadoso tal como lo voy viendo. En todas esas organizaciones donde la persona sus talentos sus relaciones cuando esa persona está sana fuerte y puede desarrollarse al máximo es que claro llegamos todos juntos mucho más lejos de lo que habíamos soñado y efectivamente esas también entra y mucho o se fomenta y se dispara todo lo que es creatividad. Es que eso también es una ahora que estamos aquí con si la inteligencia artificial nos va a barrer pues dices bueno pues claramente va a ayudar en muchas cosas y también nos tendría que dar la oportunidad de desarrollar otras que son puramente humanas y entre ellas la fantasía la fantasía en el liderazgo la fantasía en el gobierno de las cosas en la dirección el bueno yo creo que esa parte y me parece que ahí esto no sé si soy demasiado feminista o si esto es un estereotipo ahí yo creo que la mujer tiene mucho que dar en todo lo que es fantasía en el gobierno o en la dirección me parece que la parte de la imaginación la tenemos muy desarrollada. Has tocado dos cosas ¿no? Lo primero la parte de la inteligencia artificial bueno yo diría que es ¿cuándo va a ser más inteligente? Ya está el tema es ¿cuándo? Si no va a ser ¿no? Ya nos dicen tres años otros cinco el tema no es ¿cuándo? lo que pasa que lo que tenemos que entender es que nosotros nos tendremos que ser más humanos seres humanos que eso requiere mucha más consciencia que es lo que en laía no llega no llega no llega a la consciencia entonces esa consciencia que solo se consigue con mucho trabajo ¿sí? tiene una parte muy femenina y lo ha de la mujer ¿sí? tiene esa capacidad de generar esos espacios como que son más de acogida estos espacios ya no valen los espacios tienen que tener también acción entonces para mí eso ¿qué nos une? ¿por qué tiene que subir imagínate puestos directivos en una generación de desarrollo más la mujer y librarnos porque tenemos que aprender a comprender lo que nos une lo que aportamos cada uno pero no vale decir que como hombre yo estoy en acción no, claro no vale digo no, no vale esto ya va la consciencia puede ser a mí que requiere un esfuerzo un compromiso sí pero es que has nacido ser humano que no has nacido pájaro te has tocado ser humano entonces eso requiere unos deberes y obligaciones y todo esto a mí se me olvida muchas veces con el mayor humor posible con una alegría por la vida entonces claro esto bueno pues es una cuestión de yo creo que los empezamos a liderar esto sigamos este camino por esa ética por esa consciencia ética que digo que es debemos que vayamos sirviendo de ejemplo pero el ejemplo entendido como el servicio pues sigamos mirando esos espacios mandando esos espacios pero dando muestras de que funcionan de que tienen un impacto de que tienen un resultado y cuando te ves sin fuerzas porque somos humanos y luego más ese ecosistema que has hablado es claro porque cuanto más grande es la red más protegido te sientes para mí este es el camino y lo partimos desde una un no sé que también me parece muy muy buena es que no sé me tengo que poner a caminar Ramón es que me has me has traído la cabeza cuando yo hablo de cuidados suelo hablar de tres F's el florecimiento ese cultivo de talentos que quizás están todavía en potencia pero pueden desarrollarse la fatiga que es el dolor y el esfuerzo que todo bien necesita lo arduo necesita un bien o sea necesita fatigar el bien arduo necesita valentía necesita constancia necesita tenacidad necesita todo eso cansa todo eso eso es así y luego suelo hablar de fiesta en el cuidado el saber tener el cuidado tomarse el cuidado de gozarse en aquello que se ha logrado quizás quería preguntarte ahora soy yo quizás que te interrobo a ti Ramón pero es que me parece que en el ámbito del trabajo sobre todo con la gente más joven que es maravillosa y tienen tantos talentos encuentro un poco de confusión en lo que es aprender a fatigarse con gozo o digamos que no se lo tienen que estar pasando bien siempre hay momentos en que en el trabajo no nos lo pasamos tan bien nos cuesta hay esfuerzos tienes que hacerlo con dolor de cabeza tienes que superarte a ti mismo pero si todo eso tiene un propósito si tú mantienes ahí tú no solo ya tus valores sino a dónde estoy yendo tengo mi dirección todo eso se puede convertir en fiesta estás de acuerdo con esto o te has encontrado con la gente así o qué te parece es que me oigo demasiado que quieren personas que quieren ser cuidadas en el trabajo como dame un parque de atracciones en todo me tengo que divertir con todo tengo que disfrutar y dices uff espérame bueno yo creo que es un malentendido no creo que sea de la juventud yo creo que tiene que ver con una narrativa que hemos creado la puerta de las narrativas hemos creado una narrativa como que en los lugares pues tiene que haber eso cuanto más te divierte más disperso más bueno pues las empresas crecen más y y esa diversión ha sido una narrativa pues la gente sigue con esa narrativa pero por otro lado hay otra narrativa que aún conviven en este siglo que es si te esfuerzas tendrás un trabajo para toda la vida yo lo que creo es que tenemos que asumir la responsabilidad de que estamos confundiendo con las narrativas entonces efectivamente el esfuerzo forma parte del camino ese esfuerzo te lleva a unos momentos de gozo en esa celebración de fiesta que tú te llamas el tema es cómo somos capaces de crear una narrativa que diga oye que este esfuerzo genera gozo este esfuerzo persevera porque después hay gozo hay celebración hay fiesta y además no lo hagas porque con esto tendrás tu trabajo de toda la vida hazlo por tu desarrollo por tu florecimiento tu primera vez y el de los demás la cosa es que esta narrativa no la hemos sabido crear estamos en ella y la responsabilidad que tenemos es crear la narrativa para que nos puedan comprender porque los mensajes son muy inconexos en estos momentos entonces yo creo que también tenemos que mirar esa responsabilidad hacia esa juventud de oye si sois capaces de ir transitando esto que yo veo muchos jóvenes que va a hacer crear la narrativa venga potenciar esto porque si no nosotros estamos mandando mensajes si se fijas y sabes algunas veces son un poco contradictorios es fuerte porque te vas a hacer trabajos esto ya no es cambio es este para mí tus 3F si le queremos llamar es ¿y por qué lo haces? para un florecimiento es un desarrollo profesional aportaje de por vida tuyo y el del compañero y la etapa de sufrimiento antecede a la exponencialidad es decir el resultado inesperado inesperado wow y eso que dura un instante que es inefable esa es la fiesta y yo le llamo momentos biforgetables y cuanto más momentos de esos acumulo a lo largo de mi vida me da la sensación de que más vivo es que entendemos a separar y no es algo integral entonces es trans pasar pasar el río y cruzas es lo mío cruzas montan pillado y cuando llegas a otro lado es que se se divide si las etapas de sufrimiento las quiere reducir al mínimo el gozo se realiza si quieres sufrir demasiado ojo se te ha olvidado el gozo no hay una ciencia cierta de antes este desarrollo y después creo que la narrativa es la clave estamos en ello yo pienso que como sociedad estamos creando una narrativa nos han salido marcados unos objetivos muy empresariales todos los objetivos ya cumplidos los ODS de todo bueno está bien es una narrativa hay que seguir evolucionando las narrativas ya salen los inner goals y dicen bueno los objetivos también pero ya lo que se trata es de que crezcamos como mal porque en realidad no tenemos que tener miedo a la prueba de decir oye que hemos fallado en evolucionar evolucionar a seguir a seguir a seguir venga quizás yo pienso que esto también es parte de lo que nos ha tocado vivir y me parece apasionante y poder acompañar a las personas en esto pues este que ha dado cuidado sobre hablamos que es apasionante y que yo creo que nos ha puesto los aprendizos la diferencia a lo mejor es la mirada la intención que estás poniendo si ya la estás poniendo ahí pues estás aprendiendo más rápido nada más es como estás aprendiendo más rápido estás poniendo ventaja competitiva un cliente ya no puedo prescindir de vosotros porque habéis aprendido tan rápido que ya sabéis más que nosotros esto es de lo que se trata no sé si estamos si estás de acuerdo que parte del liderazgo cuidadoso en la parte de fatiga y bueno en todas las partes es como cuidar mucho lo que es el feedback el ir no dando tanto el constructivo digamos como luego el celebrativo que también es muy importante todo lo que es el feedback positivo que haya un buen equilibrio no solo vamos a decir piropos a la gente que es importante sino también ayudar a asumir la carga que la verdad conlleva consigo mismo o sea la verdad a veces lleva un peso sobre uno mismo que hay que acompañar ese peso antes de dejarlo de golpe hay que acompañarlo para que se rectifique para que caiga en hummus que luego se de ahí florezcan cosas para que no caiga en el suelo como machacando semillas o sea esa parte digamos del feedback me parece que a veces cuando se descuida produce unas rupturas que se podrían perfectamente evitar o cuando se descuida en la parte positiva hace que el arbolito crezca muy pequeño o sea la persona no crece verdaderamente no se desarrolla con toda su fuerza porque le falta seguridad ese feedback me parece claro o sea son los cuatro pilares la interdependencia positiva con Juan Núñez aprendía eso el aprendizaje cooperativo en las escuelas la interdependencia positiva son dos pilares la responsabilidad individual es otro las normas y errores es otro y el feedback el cual si es importante el feedback pues si es que es un pilar lo que pasa es que si te fijas es una es una forma de amar es decir si te voy a decir lo que se te da bien y lo que quieres que mejorar pues es un regalo que te esté retroalimentando te encanta el castellano te retroalimento se trata de alimentación y conocimiento nada más el conocimiento en todo es su amplitud pero hay alimentación entonces te retroalimento si esa cultura del feedback la tienes de forma natural estás generando ese espacio para que cada vez se desarrollen más las personas si tú en una familia porque es que para mí una organización da igual si es muy micro o muy grande no las digas da igual es un tema de cuánto tarde el trasatlántico girar pero el ser se replica si yo en mi familia estoy todo el día y tener a mi hijo lo bueno que es estoy creando un ser humano desequilibrado si yo a mi hijo le estoy diciendo todos los días lo patán que estoy creando un ser humano desequilibrado pero es que el tema está en que yo le digo a mi hijo lo que yo veo es decir lo que soy y si estoy equilibrado podría decirme aquello que me parece bien y aquello que tiene que mejorar aquello que debe de evolucionar aquello que también debe de poner interés pero al final se trata de nosotros entonces es como cuando vas paseando con alguien y tú estabas mirando el mar estábamos en la misma peli pero estábamos el desarrollar la habilidad de ver en la migría la belleza el humor la diversión en lo cotidiano es un esfuerzo en esa parte de camino y tiene su recompensa esta es la forma de de mirar que también da resultados exponenciales lo que pasa es que da mucho vértigo el empezar a hacerlo porque porque no es lo que nos ha enseñado entonces que ahora dices para, para, para que voy a tener aquí una oportunidad para, para, para que se me va a ir entonces esa es la la fragilidad que también hablase mi libro me siento necesito o ayuda qué bonita esa palabra pero es como cuando pides ayuda estás dando la oportunidad de ser ayuda guau ¿sí? no ver qué dirán no sí o ser una carga ¿no? son cosas que nos expresan nos frena mucho y luego no realmente una cosa que he visto también en los líderes cuidadosos es que no se habla solo no del autodesarrollo que es súper importante sino también del desarrollo del equipo y del cuidado de la organización misma que también es vulnerable que también lo hacemos entre todos y a veces nos falta ese foco creo que puede pasar o sea como el esmero el cuidado creo que tiene que también pues llevar la mirada hacia un poco bueno quienes como equipo como relaciones que vamos construyendo que a su vez se tienen que cuidar quiénes somos cómo vamos a cuidar esto cómo lo vamos a hacer más fuerte para que impacte mejor siempre mirando hacia afuera no hacia aquí solo queremos crecer nosotros sino para impactar mejor en las personas y en el entorno esto no sé cómo cómo lo veo hay cuatro niveles es que para mí hay cuatro niveles lo veo muy claro porque yo lo tengo muy interiorizado hay cuatro niveles es el autocuidado el cuidado hablo de una organización el autocuidado el cuidado del equipo y en el equipo en el equipo del cual que se emplea un colaborador este equipo el cuidado del mercado y el cuidado de la sociedad y tú tienes que trabajar los cuatro no vale con trabajar uno entonces los cuatro tienen que tener sus espacios nosotros desde por ejemplo hace poco decidimos que cuando las cosas te van bien tienes que tomar decisiones igual que cuando te van bien también entonces nosotros decidimos que priorizaríamos lo primero impacto indirecto lo segundo colaborar en tu libro en un impacto en directo da igual es una prioridad lo segundo generaciones futuras y sostenibilidad ¿por qué? porque al final nosotros queremos queremos exportar un tipo de sociedad nosotros trabajamos con unos bancos de alimentos porque consideramos que no podemos hablar de desfalecimientos humanos si no hablamos de comer y la manera más eficiente es trabajar con la utilización a los bancos de alimentos y tenemos la suerte que quieren colaborar con nosotros nosotros conocemos la ISPD pero colaboramos con la ISPD han sacado ahora su plataforma PAUSE para educar a la familia porque vemos que el núcleo familiar es lo más eficiente para transformar la sociedad nosotros trabajamos con centros educativos porque consideramos que las generaciones futuras son claves nosotros trabajamos con universitarios porque consideramos que ahí está el futuro más cercano trabajamos con corporaciones y organizaciones y esta es nuestra mirada y eso es cuando decimos cuidar la sociedad o sea, claro que podríamos ser mucho más exitosos a nivel monetario si en vez de ir a CULES nos fuésemos todos a CULES ¿sabes lo bonito? que es llegar un día o pasar con una gran compañía y decirme ¿por qué no vienes tú? digo, porque estoy en un taller con CULES y son generaciones futuras ese director de talento no se lo tomo mal porque ante todo somos humanos y cuando tú eres tan trastalento la gente le haces le haces pensar entonces yo creo que este es el día que es importante que tengamos resultados económicos porque la economía es clara además es que no es lo único y esto es y por ejemplo pues liderar una organización a corto, medio y largo y lo hago desde simplemente desde el aprendizaje lo que pasa es que si pongo el foco en aprender lo puedo decir llevo más ventaja con un principio y ahora por lo visto cuento que impacto en CULES y la CULES me quiere contratar porque le gusta que me pase que ahora vale es así pero es que es una cuestión de conciencia de conciencia que no tiene otra cosa una conciencia y la conciencia además es algo con lo que te levantas que la mañana te ha puesto hasta la noche que no te pertenece y la pierdes a la hora del día muchas veces y te toca volver y eso es priorizar ¿no? qué difícil es priorizar la familia cuando todo te va bien en el mundo laboral yo te lo hablo desde la experiencia cuando sales fuera y todo el mundo te aplaude quedarte en casa y ya no te aplaude no es lo natural claro no es lo natural es lo antinacional al mismo tiempo porque es lo más animal pero al mismo tiempo como humano sabes que dónde estás aportando porque si has tenido la responsabilidad de crear una familia no te atender y fuera ay, ay, ay que fuera me reconoce ya que has creado por eso hablo de conciencia de esa parte sí que estoy de acuerdo contigo y son esos cuatro pilares autocuidado cuidado de los equipos cuidado del mercado y cuidado de la sociedad y si hablamos de una familia es autocuidado cuidado de la pareja cuidado de los hijos de esa realidad y cuidado de la comunidad exacto que es más extensa entonces de los amigos de los padres del hijo de no sé es que es una comunidad que te apoya entonces cuando tienes conciencia de estos cuatro grandes bloggers tienes que empezar a reír mucho porque te dejas de reír y pierdes la vida pero vale pero es que tienes que tener esa mirada y se vive de manera pues yo siempre digo hay dos cosas una que te apoya que es la libertad que también lo nombras en el libro y me gusta hacerlo leído y otra es la plenitud la libertad es individual y la plenitud es de muchos por ejemplo agradezco mucho pues la organización de haber estado en un congreso y ver gente de todos los lugares del mundo que te saluda porque le has ayudado no sé qué pues eso se llama plenitud te la dan los muchos y bueno yo creo que esto además viene de un camino que te recorres de y teniendo muchas cosas en esta vida eso es lo que tiene que decir bueno entonces estoy de acuerdo contigo pero no se puede quedar en el autocuidado ni el empleador del equipo ni el mercado necesitamos que hay que ser más responsables y tú tienes un cargo con mucha responsabilidad y para mí escribir dos libros es la consciencia que tienes de la sociedad entonces para mí es siempre por eso te dije siempre lo que quieras porque compartimos una mirada lo común y pienso que tienes una responsabilidad enorme enorme liderando lo que te toca liderar y que requiere un compromiso radical es agregar tu vida entonces yo para mí lo mejor es seguir aprendiendo a tu lado y seguir aprendiendo de gente que hacéis esas cosas porque a mí me ayudáis tu organización por ejemplo me ha ayudado conectado mucho con mi humanidad no 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 me ha ayudado pero para mí pero es que esto es lo que nos une pero yo creo que eso es algo recíproco eh Ramón o sea uno descubre alguien que conecta con tu propio propósito vital que tú me dijiste a mí es que lo podría dar la vida por el que están al lado y vas viendo pues que muchísima gente líder de organizaciones de algún modo es que son así son muy buenos comparten esa pasión por hacer el bien por y eso es que te llena ¿no? dices que aquí por favor entre todos tenemos que hacer este mundo mejor porque dialogar con Jumbo tan diferente que parecería que está en otro en el libro no sé Ramón hay un momento en que sale el ejemplo de la directiva de recursos humanos de Jumbo los supermercados que claro me encantó como también por otra parte he visto que hace Mercadona de algún modo pero Jumbo se propone viendo que estoy soy un supermercado para familias estoy en medio de un contexto social donde hay muchísima soledad decide hacer cajas y las filas de cajas lentas para hablar para que la persona pueda contarte tu vida y esta de recursos humanos decía y los cajeros se pelean por estar ahí porque están viendo que solucionan o al menos alivian una necesidad imperante en la sociedad y entonces se van creando unos vínculos con su contexto que dices pero claro eres mucho más que el supermercado tú estás vendiendo y regalando muchas más cosas que una buena comida y claro eso es que te llena el alma esos son los momentos de celebración decir vale ahora párate cuéntalo y gózalo para que se te quede ahí dentro y te refuercen todos tus valores porque al final cuando hablamos del mundo de la organización de la empresa parece que es que estamos para ganar dinero de la empresa y está para ganar dinero así es y es que es verdad es como el empresario para ganar dinero yo creo que es es un tópico que algunos empresarios si lo han desarrollado pero siempre digo que es un ruido pero los más por menos el empresario está para cubrir necesidades reales de la sociedad y con eso genera un beneficio y un buen ejemplo es perfecto yo voy a cubrir una necesidad de mi cliente y con eso genera un beneficio y doy una experiencia positiva y entonces van a querer repetir eso es el empresario eso cuando conocimos una empresa que vas a empezar te dan 99 años es imposible que esa empresa dure 99 años sin ética es imposible claro entonces empecemos a poner la mirada en lo bello de las personas en lo bello de las organizaciones y a potenciarlo y lo a mejorar a decir a decirlo es decir a comunicarlo pero no al que no puede mejorarlo al que no tiene que mejorar entonces para mí es bueno podría estar hablando contigo horas yo también pero tenemos también un tiempo a mí me gustaría que que dices eso al final de todo lo que hemos hablado qué gran pregunta podrías dejar para que la gente reflexione y respuestas no queremos dar respuestas queremos dar grandes preguntas y dentro de tu libro y de tus dos libros y de tu cargo y de tu responsabilidad qué pregunta dejas en este programa después de esta conversación la pregunta sería ¿vivo en paz con mi vulnerabilidad y la convierto en palanca de florecimiento para mí mismo y para muchos? sería mi pregunta gracias maravillosa un poco me cae pero creo que que nos puede ayudar mucho a mí personalmente me ha ayudado eso ver no sólo las partes más florecientes y fuertes son trampolines sino que muchas veces la vulnerabilidad el dolor la experiencia más negativa o gris tiene una capacidad de energía para generar bien en uno mismo para 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 generar verdad sobre uno mismo que que puede revertir en cosas más grandes de lo que no pensaba y no estamos tan acostumbrados a vernos desde la parte más coja pero vernos desde ahí creo que nos hace muy comprensivos creo que nos hace más inclusivos creo que nos hace capaces de hacer un mundo donde quepan todos y además hacer eso con paz tiene ya un mérito superior hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en bforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales porque tú te mereces la exponencialidad